Noticentro 1 CMI EPL sigue en paro armado y quema 7 vehículos en el Catatumbo Comandante de Fuerza Militares presenta balances sobre paro del ELN Asesinados otros dos líderes sociales Van 46 este año Psicólogos y sociólogos rechazan afirmaciones de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez Cumbre de alto nivel en Ato Grande 20 temas prioritarios Generación de empleo juvenil Designan nueva vicefiscal Expresidente Uribe revela su declaración de renta Levantan alerta por contaminación pero sigue paro volquetero Nuevo caso de muerte por defensa propia Recaudo récord por cesantías Primer colombiano infectado por coronavirus En crucero del Japón en cuarentena Buenas noches nuestros secretos de hoy 1. Relevo la empresa de acueducto de Bogotá 2. La cuarentena del nuevo ministro de agricultura 3. Se rajaron los aspirantes a alcaldes locales en Bogotá Primera ñapa Los hospitales del país en alerta frente al anunciado regreso de 14 colombianos de China Y mi ñapa de hoy, mi elefante blanco de los lunes La planta matriz del acueducto de Arauca que lleva 10 años y no termina 1, 2, 3, la ñapa y el elefantote blanco al cierre Con Claudia Palacios y Margarita Ortega Última hora en CMI Buenas noches, atención, una delicada situación de orden público se registró hace pocos minutos en el Cauca Una explosión en Rosas, municipio del centro del departamento Provocó un voraz incendio que afectó varios vehículos Y hasta el momento deja 5 personas muertas y 3 más heridas Informes preliminares de las autoridades indican que los heridos son atendidos en centros asistenciales de la zona El cuerpo de bomberos ya hizo presencia en el lugar Las autoridades tratan de establecer si este hecho es consecuencia o no de un acto terrorista También es crítica la situación de orden público en la región del Catatumbo en Norte de Santander En las últimas horas la guerrilla del EPL quemó 7 vehículos en la vía que comunica a convención con el municipio de Ocaña En varias poblaciones de la zona los habitantes evitan salir a las calles por temor a las acciones de los grupos armados ilegales Hombres armados al parecer del EPL en las últimas horas en la vía Ocaña convención quemaron 4 carros y 3 motos Unos hombres nos hicieron descender los vehículos y posteriormente nos lo incineraron, a mi me incineraron mi moto Las acciones criminales por parte del EPL en el Catatumbo se incrementaron Ya son 13 días de paro armado que mantienen a centenares de familias confinadas Continúa el anuncio de paro por parte del EPL y que son situaciones que siguen afectando el orden público y la seguridad La verdad que es doloroso ver como nuestros comerciantes, ver como nuestros peceros, nuestros taportadores, nuestros campesinos están confinados En los municipios de San Calixto, Teorama, Ábrego, Acarí y Convención no hay alimentos ni tampoco medicamentos Y el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, entregó un balance de la situación de orden público durante el paro armado del ELN Las acciones violentas del ELN durante el paro dejaron un suboficial del ejército muerto, un soldado y seis policías heridos Presentamos las condolencias a la familia, amigos y en general al ejército nacional del cabo primero Norbey Felipe Palacios Garcés Quien fue asesinado en Norte de Santander De acuerdo con el reporte del general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares La fuerza pública bloqueó la mayoría de las intenciones de esa guerrilla Nuestra inteligencia y nuestros hombres en terreno detectaron 117 intenciones terroristas Y se evitaron 94, lo que equivale a una efectividad superior al 80% de neutralizaciones Según el general Navarro, el paro fue ordenado por alias Paulito Pero los miembros del comando central que están en Cuba también tienen responsabilidad Con el asesinato en las últimas horas de dos hermanos en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca Se elevó a 46 el número de líderes asesinados en lo que va corrido del año Las organizaciones sociales pidieron al nuevo fiscal centrar su atención en el esclarecimiento de estos hechos Con el asesinato de Albeiro Silva Mosquera, integrante de la Guardia Indígena Y su hermano Luis Hugo Silva Mosquera, de la Asociación Preconstitución Zona de Reserva Campesina Del municipio de Miranda, Cauca Las organizaciones sociales contabilizan 46 líderes asesinados en lo que va corrido del año El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz y Redepaz Dos organizaciones que analizan el conflicto armado Le pidieron al nuevo fiscal general de la nación Francisco Barbosa El pronto esclarecimiento de los hechos y colocar como principal tarea acabar con la impunidad de estos casos Hay una sistematicidad en esos asesinatos y por supuesto avanzar en la prevención de las amenazas De la estigmatización, del señalamiento Según estas organizaciones de los 46 asesinatos, 17 pertenecen a campesinos que lideraban su institución de cultivos 11 integrantes de juntas de acción comunal, 9 de comunidades indígenas y 9 más defensores de derechos humanos Organizaciones que representan a psicólogos rechazaron las afirmaciones de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez Quien en el contexto, en el contexto de la celebración del Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia Instó a las mujeres a estudiar más carreras de ciencia, tecnología y matemáticas Y agregó que en el país hay demasiadas psicólogas y sociólogas El Colegio Colombiano de Psicólogos expresó su rechazo por recientes declaraciones De la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez Quien en un conversatorio en Medellín habló sobre una aparente sobre oferta de profesionales en psicología y sociología Desconoce, para hablar solo de una cosa, la realidad de la crisis en la salud mental y en la salud pública en Colombia Donde se necesitan psicólogos Según el gremio de los psicólogos, el gobierno pretende justificar los pésimos salarios de estos profesionales Hay un problema que resolver de bajos salarios, de problemas de contratación, de condiciones laborales muy graves Y la alternativa que da el gobierno es que se deje estudiar psicología Desde las universidades también advierten que se requiere más psicólogos en el país Considerar que hay un exceso de profesionales que pueden atender esta demanda Es realmente caer en una respuesta bastante mercantilista Este martes se espera un encuentro entre los gremios de psicólogos y la vicepresidente Marta Lucía Ramírez El presidente Iván Duque, sus ministros y los más altos funcionarios del Estado Terminaron esta noche dos días continuos de reuniones en la hacienda presidencial Ato Grande Las conclusiones del encuentro con Carlos Ruiz Carlos, buenas noches, adelante ¿Qué tal? Muy buenas noches El presidente Iván Duque acaba de concluir dos días de conversaciones aquí en la hacienda de Ato Grande Al norte de Bogotá con sus ministros y los altos funcionarios del Estado Para hacer una revisión del Plan Nacional de Desarrollo Y fijó las 20 prioridades que desarrollará su administración en el curso de los próximos meses Uno de esos puntos será crear un bloque de búsqueda contra los corruptos Se determinarán objetivos de alto valor y en un trabajo conjunto con la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la UIAF Y liderado y acompañado por la Vicepresidencia se pondrá en funcionamiento este año ese bloque de búsqueda contra la corrupción El gobierno también le dará prioridad militar y social a las zonas afectadas por los narcocultivos Se definió un esfuerzo importante entre muchas otras prioridades De llegar este año a la mayor reducción de la tasa de homicidios Para ello se fortalecerá la presencia de las fuerzas militares y de policía en las áreas rurales Y en municipios donde se requiere presencia para lograr esa disminución de la tasa de homicidios Otra de las prioridades del gobierno del presidente Duque será la generación de empleo juvenil Y por lo tanto se crea una misión para generar empleo en el área pública y en el área privada Con Carlos Ruiz desde la Hacienda Ato Grande en el norte de Bogotá, Noticentro 1 CMI Muchas gracias Carlos Y el fiscal Francisco Barbosa designó como nueva vicefiscal a Marta Janet Mancera Quien viene ocupando el cargo de directora de la Unidad de Investigaciones Especiales El fiscal Barbosa declaró insubsistente a la directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia García El nombramiento de Marta Janet Mancera como vicefiscal lo hizo el fiscal Francisco Barbosa Luego de que el fin de semana Juan Francisco Espinoza, actual director de Migración Colombia Y quien había sido anunciado para el cargo, declinó sorpresivamente argumentando razones familiares Tenemos una vicefiscal de hierro contra la corrupción y contra la criminalidad Adicionalmente confirmó que declaró insubsistente a la directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García El cuyo despacho fue encargado Jorge Arturo Jiménez, actual director de la Fiscalía de Bogotá Yo utilizo los mecanismos legales que existen, son funcionarios de libre nombramiento y remoción El fiscal aprovechó para defender el nombramiento de Gabriel Jaimes como jefe de la unidad delegada ante la Corte Y dijo que se trata de un funcionario de carrera que lleva ocho años en la institución La alcaldía de Bogotá anunció modificaciones en el instructivo para vigilar las protestas Los cambios incluyen la creación de una fuerza élite femenina para atender las marchas que se estrenará este viernes Uno de los cambios en el protocolo de marchas es la incorporación de un grupo femenino de policía para atender las manifestaciones Frente a estas manifestaciones de mujeres, queremos que las atiendan también mujeres policías Y por eso van a tener una capacitación especial frente al manejo de marchas Además se anunció que la fuerza disponible y el ESMAD estarán desde el principio en las protestas de puntos críticos como en las universidades Inmediatamente se presente una acción de violencia, intervendrá la fuerza disponible y estará mucho más cerca el ESMAD Dijo que se implementará un grupo de gestores de convivencia motorizados para garantizar una atención más oportuna Las modificaciones al protocolo de protestas en Bogotá se estrenarán el próximo viernes 21 de febrero El expresidente y senador Álvaro Uribe publicó su declaración de renta tal como lo ordena una de las leyes anticorrupción El exmandatario reconoce un patrimonio cercano a los 13 mil millones de pesos Gracias a las leyes anticorrupción todos los servidores públicos tienen que presentar su declaración de renta públicamente Estas son publicadas en la página de Función Social como la del expresidente Álvaro Uribe En la declaración de renta del año 2018 el expresidente reconoce un patrimonio bruto de 12 mil 351 millones 981 mil pesos Además en la casilla 56 hace relación a ingresos por rentas no laborales no constitutivos de renta por 1.216 millones 554 mil pesos El impuesto a pagar de acuerdo con lo que reseña la casilla 86 es de 83 millones 761 mil pesos Sin embargo por las deducciones de declaración de renta en la casilla 103 dice que el exmandatario de los colombianos Expresidente durante dos periodos tiene un saldo a pagar de cero pesos La declaración de renta del expresidente de los colombianos fue conocida porque la publicó el senador Gustavo Bolívar en su cuenta de Twitter En Bogotá hizo hacha fue levantada la alerta ambiental Sin embargo un grupo de conductores de volquetas mantiene una protesta en cinco puntos de ingreso a la capital En rechazo a las restricciones para la circulación de esos vehículos Caos en los ingresos a Bogotá Conductores de transporte de carga mantienen sus volquetas parqueadas al lado y lado de la calle 80 De la carrera séptima con 170 De la avenida Boyacá hacia el sur De la calle 13 y de la vía La Calera Es paro indefinido Hasta que la alcaldesa no nos solucione algo Los transportadores aseguran que no levantarán la protesta hasta que se revoque el decreto 840 Que contempla restricciones para vehículos de más de 20 años entre las 5 y 30 y 8 de la mañana y entre las 4 y 30 a las 7 de la noche Que nos derroquen el decreto 840 o nos felicicen las horas para poder trabajar El distrito descartó modificar el decreto objeto de la polémica Nuestra responsabilidad es clarísima Diana Y es con la salud de los bogotanos y bogotanas Eso no se negocia No se negocia hoy y no se negocia mañana Después de 11 días, esta tarde se levantó la alerta por contaminación en Bogotá Facebook Colombia debe fortalecer las medidas de seguridad y protección de datos personales de sus usuarios El superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto Anunció que la compañía tiene plazo hasta el 14 de junio Para implementar dichas medidas para proteger los datos de más de 31 millones de usuarios Un ex policía en Villavicencio protagonizó un nuevo hecho de legítima defensa Cuando iba a ser víctima de un asalto se defendió lo que provocó la muerte de uno de los asaltantes y heridas a otro El atraco contra el suboficial de la policía se presentó en la vía conocida como el corredor ecológico de Villavicencio Ante estos hechos él toma un arma de fuego de su propiedad y procede a remeter contra estos sujetos Logrando impactar a uno de ellos, el cual fallece en el lugar de los hechos Y a otro que fue capturado posteriormente por parte de la policía del cuadrante del lugar Las autoridades incautaron en el lugar de los hechos dos motocicletas, un arma de fuego y un arma blanca Reúne todos los argumentos de una legítima defensa ya que esta persona fue agredida injustamente El agredido fue presentado ante la fiscalía y fue dejado en libertad pero continúa vinculado en el proceso El recaudo de cesantías alcanzó la cifra récord de 8,9 billones de pesos Por venir lideró los depósitos con más de 3 billones de pesos La superintendencia financiera de Colombia reportó este lunes un crecimiento superior al 10% en el recaudo de las cesantías a trabajadores que cuentan con este seguro al desempleo Las cesantías consignadas ascendieron a 8,924,000 millones de pesos mientras que el año anterior fueron 8,068,000 millones de pesos Las cesantías son un beneficio de los trabajadores formales, dependientes y es un salario si trabajaron todo el año anterior completo El mayor recaudo lo efectuaron los fondos privados de cesantías con cerca del 76% mientras que en el Fondo Nacional del Ahorro se consignaron el 24,2% de los recursos El gobierno promulgó el decreto que exime del pago del IVA a los transportadores que chatarricen sus vehículos Este lunes se expidió el decreto que excluye a los transportadores de carga y pasajeros al pago del IVA para la reposición de su vehículo Cuando un propietario de cualquier vehículo de servicio público de pasajeros o un vehículo de carga de más de 10.5 toneladas desintegra su vehículo, resulta que va al concesionario a comprar su nuevo vehículo y encontrará que no tendrá que pagar el IVA El funcionario señala que la medida agilizará el programa de modernización del parque automotor de al menos 25.000 vehículos de carga Esto significará menor continuación ambiental, esto significará mayor seguridad para los usuarios esto significará mayor productividad, se reduce el consumo de combustible La medida se extendió a otros modelos de transporte como taxis para promover los modelos de eficiencia con el medio ambiente El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reveló que más del 44% de los comerciantes reportan alzas en sus ventas Esto es lo que ha dicho el presidente de FENALCO a propósito de cómo se han movido las ventas en este primer mes y medio del año, que es una fecha importante porque acaba de pasar el San Valentín y con esto los comerciantes pueden contabilizar si hay repunte o no con respecto al año anterior En el primer mes del año las ventas mantuvieron la tendencia al alza en parte por las promociones de las grandes superficies que se mantuvieron después de la temporada de fin de año Fue el comienzo de un año con pie derecho, enero tuvo un comportamiento para los comerciantes que el 80% vieron reflejados un incremento en sus ventas o un comportamiento similar al enero del año pasado solamente un 20% vio reflejado una disminución Este año la expectativa es positiva por los eventos deportivos como la eliminatoria mundialista, la Copa América y los Juegos Olímpicos El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia subió 0,06% a 1,665 puntos La acción de Terpel fue la que más subió con una valorización de 2,47% a 9,960 pesos La acción preferencial de Grupo Argos fue la que más cayó con una pérdida de 0,91% a 13,100 pesos La acción del Fondo Bursátil Global X Colombia fue la que más se negoció en la jornada a movilizar más de 20 mil millones de pesos Y el dólar se mantuvo estable Indicadores económicos en Noticentro 1, CMY Por ser día festivo en Estados Unidos la tasa representativa del mercado se mantiene entre 1,378 pesos con 29 centavos Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1,220 pesos y la venden entre 1,250 pesos Un euro cuesta 3,682 pesos La libra de café en Nueva York se mantiene en 1 dólar con 9 centavos El azúcar se transó en 15 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 52 dólares con 58 centavos La referencia print para Colombia se cotizó en 57 dólares con 55 centavos Una acción de Copetrol cuesta 3,355 pesos En Yokohama, Japón, se conoció el caso del primer colombiano infectado por el coronavirus Este se encuentra en cuarentena en un hospital del país nipón La Cancillería colombiana confirmó el primer caso de un con nacional infectado con el coronavirus Ahora denominado como COVID-19 Se trata de una persona que hace parte de la tripulación del crucero Diamond Princess Que se encuentra en cuarentena en Yokohama, Japón El colombiano de quien aún se desconoce la identidad Será desembarcado como medida de precaución siguiendo los protocolos médicos locales La embarcación Diamond Princess fue puesta en cuarentena el pasado 5 de febrero Debido a que la epidemia china se había encontrado dentro de esa nave El colombiano contagiado es el segundo caso de un ciudadano latinoamericano con ese virus El primero fue de un argentino que también se encontraba en ese mismo crucero La cifra de víctimas fatales en las últimas horas subió a más de 1.700 El Papa Francisco obligará a los futuros diplomáticos del Vaticano a cumplir un año como misioneros El sumo pontífice hizo la petición a la Academia Pontificia Eclesiástica Tras considerar que puede ser útil para aquellos que en el futuro sean llamados a colaborar como representantes pontificios Casi 600 alertas de inundaciones desataron el caos en Reino Unido Tras el paso del poderoso temporal Denys Que dejó tres muertos, graves daños, cortes del suministro eléctrico y cientos de vuelos cancelados El sur de Gales, la región más afectada por el arrasador paso del temporal Denys Vivió una jornada de caos provocado por las inundaciones y graves daños que dejó el fenómeno meteorológico Cuya lluvias torrenciales en solo 48 horas fueron equivalentes a un mes de precipitaciones Que estuvieron acompañadas de fuertes rachas de viento que obligaron a la cancelación de cientos de vuelos Mientras las olas que azotaron las costas británicas alcanzaron los 30 metros de altura Los desbordamientos de agua paralizaron las actividades de cientos de miles de ciudadanos Que vieron suspendidos los servicios de trenes Mientras los cortes del suministro eléctrico afectaron a buena parte de la población La crítica situación obligó al despliegue del ejército en las zonas más afectadas Para colaborar en la construcción de barreras de protección Y apoyar el rescate de varios ciudadanos atrapados en sus residencias que quedaron bajo el agua